1.31 minutos, a esta hora vamos directo a la Asamblea Nacional, presten atención. Así es, nosotros continuamos aquí en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, donde es una situación que se ha venido presentando justamente por la ausencia de la Junta Directiva saliente de este periodo 2019-2020, que a esta hora, cuando ya pasa la una de la tarde, no se ha presentado para dar cuenta de lo que será entonces la elección de esta nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2021. Vemos allí en las imágenes cómo tanto los sectores de oposición como los sectores de oposición y también el Bloque de la Patria, claman por una sesión, como es el mandato constitucional y del reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional. Otros aspectos que se han venido dando ha sido la ausencia del audio en el hemiciclo y también lo que ha sido la propuesta del diputado José Brito de llevar a descolocar o de proponer el nombre de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021. Vale destacar que la Junta Directiva actual o la Junta Directiva hasta el año 2019, encabezada por Juan Guaidó, no se ha presentado hasta ahora. Asunto que ha causado molestia dentro de los sectores de oposición, también del Bloque de la Patria, también del sector independiente, quienes están llamando a hacer el ejercicio constitucional de una sesión como lo establece el reglamento de interior y de debate. Ante esta ausencia, justamente, se han colocado al frente los candidatos que de la propuesta del diputado José Brito de allí, lo vemos, lo que ha sido entonces esta esencia. Justamente, dándole también continuidad a lo que es el reglamento de interior y de debate, el diputado con mayor edad, Héctor Agüero, asumió la comisión para también designar a la secretaria y también lo que sería esta comisión que daría parte de la elección de la nueva Junta Directiva, que está en este momento haciendo un juramento sobre lo que será entonces el cumplimiento de todos sus deberes. Allí vemos entonces, veíamos a Luis Parra, diputado también por el estado Yaracuy, como propuesta de presidente de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte del partido COPEI y José Gregorio Goyo Noriaga también como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y la secretaria por Acción Democrática sería Negal Morales. Hay discusiones, debates dentro de todo el hemiciclo, dentro de todo el seno, pues se esperaba que con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional se diera orden para lo que será este periodo constitucional mandado también por el reglamento de interior y debate para dar cuenta de esta nueva Junta Directiva. Vamos a escuchar un poquito el audio ambiente para un poco contextualizar lo que aquí está ocurriendo hasta ahora. ...el Parlamento, aquí se dice la confrontación, aquí se dice la confrontación con nadie y la cosa que es lo que sucede el día de hoy, peleándose por clube, peleándose por intereses y no le dice nada al pueblo que se está pidiendo diario. ¿Cuál es la solución para salir de esta desgracia? Ahí escuchábamos al diputado Luis Parra, ya entonces retorna el audio también aquí en el sistema del hemiciclo, un poco para dar cuenta de lo que está ocurriendo a esta hora. Un evento de cualquier manera inesperado, puesto que el cuoron de la Asamblea Nacional, el cuoron... ...vamos a escuchar a Luis Parra. ...por eso hoy, quienes siguen frotándose las manos, quienes siguen frotándose las manos... Chicos, haz un promisio. ...les decimos, nosotros vamos a avanzar, y vamos a avanzar porque no tenemos nada que ocultar, porque aquí hay que decirle la verdad a la gente. Aquí lamentablemente han tenido 21 años de confrontación, 21 años de tutelaje, y cuál es el resultado, peor que antes, peor que antes. Vayan y le preguntan a la gente en la calle cómo está cada vez que se frustra la esperanza para salir de este modelo. Cada día que pasa, se quedan sin un mensaje claro para el país. Hoy, queremos abrirle la puerta al futuro de este Parlamento. Tenemos que reencontrarlo. Como todos los hermanos, hay pelea, pero estamos obligados a buscar una solución a este Parlamento. Como todos los hermanos, tenemos diferencia, pero estamos obligados a acabar con esta confrontación. Al mundo entero le pedimos que deje lamentablemente de estar tratando de amenazar a diputados que son electos con votos del pueblo. Pero también le decimos a quienes desde Cuba y quienes desde Rusia pretenden ponerle la mano al país que no nos vamos a calar ningún planteamiento de esa naturaleza. De tal manera que al final del camino, aquí habrá una verdad que tendremos que asumir desde ahora en adelante, en la calle, de cara a la gente, y que le expliquen por qué todavía no se ha salido del régimen de Nicolás Maduro. Este año que viene... Este año que viene hay elecciones de este Parlamento. Y estoy seguro que serán los primeros en salir a buscar sus curules. Estoy seguro que ya están tratando de negociar puestos. Pues yo le digo, eso no es un delito salir a un proceso electoral y a dar la cara. Eso no es un delito salir a decir que queremos elecciones limpias. Aquí queremos el Consejo Nacional Electoral que se define como dice la Constitución. Debemos volver a la Constitución. Finalmente, finalmente, a ese pueblo que lamentablemente hoy esperaba un mensaje distinto, le decimos, no nos vamos a defraudar y vamos a seguir por encima de esos extremos buscando el encuentro y la reconciliación nacional para salvar la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias y es todo por el día de hoy, colegas diputados. Ayer escuchábamos a Luis Parra, quien ha sido juramentado también por la mayoría que está haciendo vida, la mayoría de los diputados que cumplieron con el cuoron específico para la elección de la nueva Junta Directiva del año 2020-2021 del Poder Legislativo. Llamaba entonces a pegarse a la Constitución y a llevar al Poder Legislativo a los caminos constitucionales y para el próximo martes llama entonces también a una nueva sesión del Parlamento. El próximo martes habrá nueva sesión del Parlamento, lo ha dicho Luis Parra, quien ha quedado juramentado en este acto que se da en el día de hoy en el Palacio Federal Legislativo. Justamente con una Junta Directiva que ha venido siendo propuesta por José Brito, justamente una coalición que se conformó luego de estar en situación de disidencia con las políticas de gestión del presidente de la Asamblea Nacional hasta el año 2019, Juan Guaidó, y que justamente daba cuenta más temprano de una estadía de denuncias y de delitos cometidos contra la República, del uso de la violencia, el saqueo, el pillaje, y justamente era un marco que el diputado Brito decía que había sido utilizado un puesto en la Asamblea Nacional para darle paso al fortalecimiento de un partido político, de una candidatura y sobre todo a las políticas imperialistas que desde el gobierno de los Estados Unidos tratan de ponerse en marcha aquí en Venezuela justamente con este poder legislativo que ha venido apoyando tanto las agresiones como las sanciones comerciales, financieras que sufre nuestra nación. Es allí donde llaman entonces a lo que es el retorno de este poder a la vía constitucional, un poder que desde el año 2016 se mantiene en desacato por lo que fue la juramentación de los tres diputados de la Amazonas cuando el Tribunal Supremo de Justicia había ordenado suspender las elecciones de esa entidad por denuncias recibidas sobre compra de votos. Este desacato que se mantiene hasta la fecha es también parte de lo que llaman las nuevas autoridades, así como las fuerzas del bloque de la patria en el marco también de lo que ha sido el diálogo nacional, reinstitucionalizar el poder legislativo. Pasada ya en un recuento ya de la una de la tarde, vemos entonces esta situación que se ha venido presentando y bueno nosotros con esta información vamos a hacer un breve receso y apenas surjan nuevas informaciones volvemos en un contacto con ustedes. Adelante estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Indira López Bignú por esta información de última hora en vivo a la 1 y 42 minutos desde la Asamblea Nacional, específicamente en el Hemiciclo. Ya es o fue duramentada la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Quedó como presidente de esta nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2021. El diputado Luis Eduardo Parra, quien observaban ya juramentándose y en la silla. Diputado de oposición, también Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega del Estado Sucre como segundo vicepresidente. Junto a Negal Morales, quien había sido propuesto por José Brito junto a la plancha ya expuesta por él como secretario de Cámara. Es la información, insistimos, de última hora. Fue juramentada la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Luis Eduardo Parra, el diputado opositor, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de la nueva Junta Directiva de esta Asamblea Nacional. Período 2020-2021. Instalación hecha hoy de manera oficial. Ustedes lo observaron por las pantallas de Venezolana de Televisión. A la 1 y 43 minutos vamos a invitarlos a continuar con nuestra programación. Cualquier información de última hora, ustedes estén atentos porque por aquí está la noticia. Recuerden que hoy se inaugura el Estadio de La Guaira y allí está también desplegado nuestro equipo de prensa. 1 y 43, continúen con nuestra programación. Aprende.